porque están pasando un montón de cosas por ejemplo, se anuncia que Gallardo se presenta el día lunes o sea, River juega el fin de semana con Marcelo Escudero de entrenador como le dije ayer, como le va pensé que iba a darme crédito de Escudero que iba a dirigir el equipo cuando nadie lo había dicho y de Gallardo que asumía el lunes hay dos situaciones o usted ya no se sorprende porque es una manera de valorarme o no le importa un pito lo que yo digo vos dijiste que asumía a Escudero gracias Patricio te dije yo no me golpeo el pecho porque anticipo cosas todo el tiempo hoy me quedé con el maligno dije le tengo fe a maligno y ganamos las medias de hora yo lo mismo que vos yo jamás te voy a anticipo él también los tiene ya empezamos con los problemas y para qué te metiste que dije, le dijeron en River a Escudero preparar el equipo para el domingo bien y bueno y así es yo creo que más prolijo más prolijo esperar un poquitito no ir tan rápido maquillar un poquitito no está mal no enseguida cambiar de entrenador y bueno también le da tiempo a Gallardo en su oficina diseñar todo programar todo ver quién sigue quién no sigue quién se va qué refuerzos va a llevar presumo sí que vamos a ver otro River el domingo con Escudero en dinámica no por Escudero sino por Gallardo porque acá se terminó se terminó la joda acá juega el que está mejor no jugó mal River contra Sarmiento bien tampoco yo me remito al partido con Lanús que te repito cuando quiso ir a buscarlo lo buscó y lo encontró y cuando no jugaba para los costados mirá que con Gallardo también había arrancado porque arrancó mal el año con De Micheli sí pero yo lo hago una cuestión actitudinal en el partido con Lanús y Godoy Cruz mirá los partidos con Gallardo cuando arrancaba el año que perdía con Patronato con Olimpo de Vida Blanca Gallardo llegó a perder seis partidos seguidos de bicicleta bueno Gallardo que es un fenómeno hasta que aceitaba la máquina Gallardo el equipo perdía y que realza el fútbol argentino no es no este no me gusta de aquel no aquel sí este no yo no estoy de acuerdo cómo llega Gallardo pero estoy feliz parece una locura o un tanto contradictorio tal vez lo sea pero yo creo que le da un toque distintivo al fútbol argentino tener otra vez a Gallardo las conferencias de Gallardo los partidos de Gallardo y aparte el seguimiento de Gallardo y ojalá que lo vuelva a poner arriba en el plano internacional como lo hizo durante tanto tiempo pero el último año de Gallardo no fue bueno River no ganó nada viniste barborrágico hoy fuiste mucho tiempo sin hablar amigo me saludo lo que pasa es que hablo con Arita que está sorda pero no ni siquiera pudimos arrancar el programa hoy perdón tiene razón no me dejaste saludar a bola de fuego bola de fuego bienvenido yo considero que a mí tampoco me gustó como llegó Gallardo pero para mí le va a costar en Santa Fe le va a costar en Santa Fe le va a costar el debut de Gallardo en el Monumental eso no quiere decir que no gane lo único malo de Unión que le está faltando a Corbalán que es un juego importante pero Unión va a ir al frente es una cancha chica de segunda jugada los ciclos más allá que a mí no me gustó en la actitud de River tampoco yo coincido con Leo me parece que lo de River es funcionamiento más allá de actitud pero yo no creo que sea porque no le gustaba al entrenador porque River también otro River con Gallardo cuando arrancaba la temporada perdía cuatro partidos seguidos pero no de esta forma perdía mal perdía horrible perdía feo recordá cuando Boca le gana a River la final en Mendoza venía no pero Boca sí esos son partidos especiales no pero como venía a River pero no recuerdo un partido como con Godoy Cruz ¿sabes qué partido? hay dos partidos que son emblemáticos ¿no perdió 3 a 0 contra Patronato? sí estaba justamente el fin de semana pasado cuando vuelve estaba viendo las rachas negativas de River como visitante Gallardo llegó a perder seis partidos seguidos por eso partido con Godoy Cruz jugó feo River y un partido que estaba de Micheles en el medio del ciclo me parece que fue con Vélez lo actitudinal ahí vi lo actitudinal ese partido con Vélez vino post declaración de la fer de vestuario y este partido con Godoy Cruz vino pero pará quizás no quizás una visión mía hay una postal que la compartíamos con Fernando que tenía al aire de Moreno caminando también pasó con Gallardo también pasó con Gallardo yo no veía eso porque para mí no jode Gallardo ¿quién caminó? en el gol de Torres Marcelino Moreno Marcelino Moreno hace lo que quiere y empieza a caminar paralelo al área ante la pasividad de los defensores de arriba me parece que Gattoni me parece que Gattoni ya cuando va cuando va a trabar se quedó sin aire se quedó sin aire en el principio la jugada no no y después no pudo pelear contra el que cabecea contra Torres no le pudo poner ni el cuerpo se quedó sin aire es un muchacho que viene de otro fútbol y tiene que reacostumbrarse readaptarse al fútbol argentino por eso lo sacaron por eso de Michele lo sacó puso a González Pires que está ya más óptimo me parece ¿no? ¿se están definiendo pases en Boca? ¿se están definiendo situaciones económicas en San Lorenzo en Independiente? en Unión en Unión en Unión también que tiene que pagar para utilizar los refuerzos me dicen que esta mañana solucionaba todo vamos a ver si es efectivo después ojalá che Unión estaría bueno que pelee el campeonato una vez una vez y con el Kili está haciendo milagro Unión el Kili está haciendo milagro Kili 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 porque como Colón y Patronato que son los vecinos ganaron ya un torneo están en la B nacional ambos sí y Patronato dirimiendo un lugar para mantener la categoría tremendo lo que ocurrió en tan poco tiempo ¿cómo están? bueno al revés por eso yo destaco tanto a Vélez y a Unión que hasta hace cuatro horas estaban peleando cuatro o cinco horas estaban peleando por no descender lo que se potenció Quintero como técnico y bueno y el Kili ¿y el Kili? los dos los dos bueno el Kili siempre fue un técnico pero Quintero ya es un hombre con más trayectoria dirigió selecciones el Kili no pero te acordás que acá vino acá no perdido 5 a 0 con Rí lo demostró después de ese partido como levantó el equipo la verdad que lo levantó y le cambió la suerte y creo que el Ricky Álvarez que recién arranca no lo conozco personalmente el Ricky bueno lo hemos visto alguna vez pero pero creo que lleva buenos refuerzos además el perfil a mí me llama la atención eso que dijiste hace yo no sabía Valentín Gómez fue a ver a Vélez no importa que sea jugador de Vélez demuestra una pertenencia claro no hay un montón de chicos fue a Vicente López a ver el partido y el Vélez predio si querés la Villa Olímpica es impresionante la Villa Olímpica es impresionante tendría que empezar a decir la Villa Olímpica un señor la Villa Olímpica que tenemos cerca pasa que no no pasa que es muy destacable pero históricamente Vélez ha sacado muchos jugadores de la Villa Olímpica como los Rosarinos es impresionante como los Rosarinos que Villa Olímpica o como fíjate que llevó se van chicos y ojo que muchos les quedaron libres Sobule por ejemplo claro increíble Garre o Prestiani que jugó poco y se fue pero tenés a Tiago Fernández ah pero ahí lo pagaron está este chico no el chico Perrone 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 Ah bueno Perrone Perrone que lo voy a tener en cuenta Pep como juega Pelegrino que bien que está porque es el chico Pelegrino yo le sigo la carrera porque lo conozco del barrio el segundo gol que hace el otro día el que la aguanta entendeme el término porque ya van a salir es Palermo si yo lo veo muy parecido en los movimientos salvando la distancia porque van a decir hizo un movimiento bien de Palermo aguanta a mi me gustó el primer gol también porque está de espaldas viste que está de espaldas claro y quizá un delantero lo que hace es le pega igual incómodo no no abre la pelota a la izquierda y retrocede y espera el centro y me define fenómeno estaba muy bien Pelegrino había hecho goles en todas las categorías ese no te interrumpí y le faltó en la primera le faltó porque él va a estudiar antes de la plata claro va a préstamo cuando arrancó en platense no hacía goles y ahora está como lo hacía en la sexta para mí le hizo bien Palermo más allá que triunfa con la dupla Orsi Gómez y me parece que das en la tecla vos el movimiento ese que hablás del primer gol contó Palermo no me acuerdo con quién y cuándo que Bianchi le enseñó eso Bianchi le enseñó que cuando vos no podés patear de frente la abrís y volvés al sector del punto penal entendeme lo que digo no exacto al punto penal a la línea del punto penal porque la pelota siempre llega atrás a la línea del punto penal no y además es un chico yo creo que es como casi los casos de Simeone tienen un papá que consiguió cosas y pueden tranquilamente vivir sin trabajar me parece pero tienen un hambre vos fijate que Pelegrino se rompió la nariz dos veces y sigue jugando con máscara y todo y va a cabecear no le importa nada con Vélez en la final con Vélez el crecimiento es exponencial con Rosario Central con Rosario Central sí que está el padre en la cancha y la verdad nosotros nos pusimos mal porque se fue en una ambulancia al hospital tenía todo roto ese chico y jugó con la máscara y va a cabecear igual y el otro día también tuvo un problema hace poco y seguía jugando tiene una personalidad es guapo tiene una altura que a ver le podrá acostar por abajo pero está pivotando como nunca muy bien Pelegrino creo que es el 9 del momento es un 9 de proyección europea ojalá que dentro de un tiempo que lo podamos disfrutar un poco más sí sí y la verdad que la dupla de Platense también mirá el otro día hacía mucho que no hablaba la verdad que hace malabar le ganaba 3 a 0 en un ratito a defensa que Boca no le pudo ganar no sé si juegan lindo pero la verdad que son efectivos inteligentes saben dónde tocar el único el único la única dificultad que tuvieron cuál fue el club anterior de Cruz lo último que hicieron sí que se fueron después ese mercado de pases ellos lo hicieron sí eso yo lo dije en su momento acá el mercado de pases fue lo que me llamó la atención de todo el recorrido del ciclo de la dupla después fue todo bueno lo que hicieron porque la dupla Kudelka Kudelka cambió el estilo Kili González sí son técnicos que han mejorado mucho Quinteros 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 ya empezó a ser mucho más fuerte Dabove con cierta irregularidad pero empezó a mantenerse más pero quedó afuera en la Copa Argentina con un equipo chico me parece tiene ese problema Dabove que te emociona Sandrini el tipo te reís y después te asesoraba el tipo porque vos te acordás que en Huracán se estilaba que después de los partidos Dabove iba al vestuario al pasillo ese con los dirigentes y festejaban juntos ganaba seguido Huracán con Dabove con los familiares de los jugadores con los familiares y después empezó a perder a perder y ya después no se tiene lo de la dupla en Atlético Tucumán ah en Atlético me dice alguien y bueno no sé quién es te acordás que arrancó ganando en Atlético claro y después agarró un mercado de pases arrancó ganando Saba empezó a levantar Atlético Saba mejoró y ganó seguido dos victorias seguidas fue positiva la ida allá de un equipo que perdía un equipo que perdía le había ganado a Boca nada más creo Eva tiene que ir cada 15 días aparentemente claro y el regreso de Gino Peruzzi como definió Gino y Peruzzi Gino apareció de 9 querido Peruzzi al lado de algunos 4 que tienen los equipos argentinos a lo que Peruzzi entró y yo vine de Georgia dicen que un técnico pidió jugar partidos de Copa Argentina entre River y Racing yo nunca entendí sí creo que lo dije este te digo tenemos buenos partidos esta es una fecha de lindos partidos hoy Boca hoy Boca con Banfield que tiene carga emotiva porque si empata Boca en la bombonera o no gana che le metió presión este Serna Espinosa dirige Espinosa sí Espinosita pero cuál es el problema que tiene Espinosa con Boca por el tema del VAR creo que lo criticó por algún porque a Rojo no lo echó siempre nos perjudica está clarísimo mirá que tenía que echar a Rojo un día a Espinosita no lo echó pero lo han expulsado también en la cancha de River a los 15 minutos ¿Él? ¿Espinosa? no, Rojo estamos hablando de Rojo estamos hablando de Espinosa no te vas a decir ahora te lo voy a confirmar estamos hablando de Espinosa si no me equivoco Espinosa estaba en el VAR en el partido de Razi de Boca de la mano de Jonathan Gómez él estaba no, no, no perdóname se la mostró a Rapalini está bien el que decide es Rapalini perfecto Espinosa Rapalini vení que en mano y Rapalini no la quiso cobrar el VAR lo llamó la aclaración es de muy bien ahí Rapalini no la quiso cobrar confía en mí le dijo a Rossi confía en mí que no es malo cuando diga Cerná ese chicho chico de boca ah, así no, tremendo ahora, che le brillan los ojos a las hinchas de River ¿cómo no le van a brillar? le brillan los ojos pero claro, querido mirá Bolaña mirá que hoy no pegó una pero sí, cómo no Bolaña subo historias de Instagram nuestra periodista a los Juegos Olímpicos me dijiste con auspicio me dejaste me no soy a mí Bolaña es recontra pro del turno mañana de 10-12 es anti-12-2 ¿les hace el vacío? no, para qué le gusta le gusta todo ¿les hace el vacío a ustedes? todo el tema les ayuda si les hace el vacío es con papas había dicho había dicho Cerna dice hay dos jugadas que no se me pueden ir de la cabeza una es frente a Racing la que yo te digo con una mano que fue grande llamá Rapalini y la otra del partido de semifinales contra Estudiantes es el penal de Merentiel no, no se lo llevaba puesto el arquero Gustavo yo te acuerdo yo te acuerdo yo decía que no yo decía que sí esa que pega en el palo ¿cómo hace penales? de esa jugada de Merentiel? ya le cobraron el penal con Salvio un penal en la copa ¿te acordás? ¿quién? salió el arquero no el lío que hay en la nuca ¿quién dijiste? Salvio ¿por qué? ¿qué pasó? no se puede mover Salvio ¿en serio? es un hijo pro no se puede mover igual que al izquierdo es un referente ¿en serio? al izquierdo no yo me preocuparía por el yo que se eliqui me preocupo por ese buen y no te digo no te digo mejor voy a viajar se ve por YouTube esto se está viendo perdón no te digo sale y viene ¿cuánto sale? cobró un abono no lo voy a decir izquierdo juega en Argentina ¿no? vive en Argentina sí, vive en Argentina el otro día sufrió con Romero van dos partidos sufrió bastante lo sacaba Romero los dos sufrieron el Pipa Lescano Muñoz Salvio fue el peor de la cancha no, no, no van tres partidos de izquierdo seis goles en contra pero no es culpa de él pero hay que ser cauteloso bueno, contra Belgrano metió un lindo pase gol ¿sabes quién fue la figura de la nuca aparte de Marcelino? el arquero Lozada ¿qué debut tuvo Lozada? no, contra Belgrano tuve una hablando en serio tuve una noche fatídica ¿quién? ¿quién? Carlos a Izquierdo pero volvés a la liga y se estaba volando de eso dijiste que fue un fenómeno que metió un pase gol que fue irónico le metió un pase gol a la cara que fue a Belgrano no te metas con mi hermano my brother pero no te dio bola tenía razón Arevalo espalda con espalda no te dio bola espalda con espalda ¿te acordás que le prometiste a los dirigentes que llevabas a Izquierdo? y la verdad que sí de my brother y llevaste a Quiñones ¿sabes como quién volvió a Izquierdo 2? ¿cómo quién? ¿te acordás la foto del 9 del 12? no, del 8 del 12 el día del 12 del 18 la foto del Pity Martínez corriendo y sale Izquierdo 2 así mirando la cámara ¿y qué crees que haga? por lo menos lo corrió pero así volvió mirando la cámara con el contrario pero para mí es importante ¿ah, para qué? para la personalidad que tiene es el capitán no, no, todavía no se notó 2-2 jugó bien en la cancha de River porque viste se metió todo atrás junto y todo lo demás para el plantel es importante yo lo que dije es que con Izquierdo 2 si el Nisky va a tener que plantear los partidos para ganar por 3 o 4 goles porque le van a hacer 2 o 3 por partido ¿y el Nisky sabe que la Nisky tiene las mejores inferiores de todas? ¿qué está pasando? si Aquino que bien juega pero tiene que jugar de titular ¿cómo juega Salvio? no juega Dilan Aquino no tiene para vender ¿qué tiene para vender? Dilan Aquino y Soler y todos los pibes que estaban ¿dónde están los pibes de la Nisky? tienen unas inferiores bárbaras bueno, puso a Zanabria otro día pero lo sacó bueno, pero lo puso a Salvio en vez de poner a carrera que podría ser un volante pero jugó a Salvio 70 minutos bueno, pero Salvio vino a jugar Salvio tiene un peso específico ah, Nicolás lo que no no, no, peso de idolatría hay que darle que vos estás contento con Salvio y con Nicolás pero más dos partidos si no somos pará si decimos que hay que esperar a los muchachos de Boca a los muchachos de River vamos a esperar hay un agravante acá que son muchachos grandes pero bueno, vamos a esperarlos no esperas a nadie vos no esperas a nadie por ejemplo no esperas al panelista Domínguez mirá mirá lo bien que está mirá, ya salió el descenso mirá lo bien que está tenés que esperar no ganan un partido directo Riestra salió del descenso porque Central Cordoba se mete solo con Vélez con el técnico de Ayano hoy asume Omar a las 5 de la tarde Omar de Felipe ahora va de Felipe vas a ver ahora como piensas ahora hay que defender voy a hablar con ¿con quién juega? con Riestra porque había que agarrarlo es una final mirá lo que ligaste lo que ligaron los que tuvieron de rival en un horario para tratar hoy en las tinieblas el lunes 14.30 Riestra Central Cordoba en el medio de las tinieblas en niebla mejor pero escúchame no tenemos luz pero 14.30 no tenemos luz Riestra no tiene luz 13.15 en cualquier momento no tenemos luz y si no tiene luz es como barraca y si a las 6 se oscurece querido a las 15 no puede jugar si no con una vela jugamos me dicen que tras partido argentino-Ganús parte del premio le dieron a a quién que ardo ya salvió no argentino seamos respetuosos no cuando lo veo con la pelota en los pies a salvio se nota la categoría que tiene ah bueno pero es un fenómeno yo lo veo al Bocha ahora jugando no pero no estuvo el fútbol 5 no estuvo van dos partidos para un poco Belmonte también fue un desastre dos partidos pero recién arranca para un poco Gatos ni en River salvo que uno eligió figuras otro día es difícil volver al fútbol argentino es difícil pero van dos partidos de verdad literalmente van dos partidos pero es como más Villagra ¿cuánto hace que está en River el hombre de los diez partidos pero vos ahora tiene pretemporada a los dos partidos al hombre del panel lo querés echar no ¿cómo lo querés echar? yo te dije para un minuto deslaca la pretemporada que tenga otro refuerzo no si en el panel tenía todas las soluciones ahora tuvo buen ojo que Tigre en los refuerzos tuvo buen ojo en algunas incorporaciones primero en Abuel Vanega uno de los mejores del fútbol argentino otros tienen mal ojo no entiendo igual lo del hombre del panel Ortega mejoró mucho en insultar a la gente ahora insulten dijo ahora se tuvo mal ¿qué es la gente? eso es tú a uno un señor que sigue peleando el descenso le pido por favor a uno insultó que lo tenía loco hay uno que te tiene loco en el oído ¿qué querés? que el logro Fabián atacó cinco minutos le hizo un gol y si me dio todo atrás me dirá seguir que ataque claro pero hace más goles está mal pero o el Sultán Herrera que querés que ataquemos o el Sultán no lo ha podido sostener o jugó en dos clubes grandes Sultán jugó en San Lorenzo y en Independiente que ojo linda carrera carrerón sí total también la tabla si Huracán ganas un lío bárbaro porque ¿cómo lo alcanzás? bueno recién arranca todo esto pero viste tiene muchos puntos recién en la próxima fecha se estará cumpliendo el primer tercio del campeonato para mí es un mejor partido de la fecha sí bueno Independiente de San Lorenzo es un partido grande también y además en un partido grande es un partido con morbo y el que pierde queda muy tocado muy tocado San Lorenzo juega mejor sí a ver decime hay un lío que defiende en izquierdo ya me están escribiendo y claro recién llega un hombre de barba que se parece a Freddy Mercury que de los medios recién llega Huracán tiene 18 Racing 16 y Talleres 15 ese es el podio aunque esta situación se puede modificar hoy cuando Unión juegue con Central su Unión gana se va a 17 queda un punto de mañana ¿qué quiere decir que la Unión gana Unión y bueno Decir que Orsini tiene la mira torcida acá el hombre de la barbita candado otro debe ser el mismo no porque nos está condicionando nos aprieta ¿quién es? ¿viste que dicen que los que tienen barbita candado son medio barca dicen ¿cómo está? ¿el también escribió? sí, sí no, no el que dice que es internacional que viste que la interna no es nacional es internacional ha cambiado mucho sí, ha cambiado no, pero está violenta no lo tengo ahora ¿no lo tenés? no, no no, no lo tengo ¿gudiño? no, no lo tengo ¿cómo lo tengo? son todos misterios no, no lo tengo ahora te digo tan raro soy y encima le escriba los dos que ustedes son dos estómagos resfriados ¿qué rico? ¿qué dice? ¿eh? no, está tremendo no, no, no voláñez le podés sacar el teléfono no, no es tremendo porque estos tipos hacen el programa los interrumpe cualquiera te digo te aparece el tipo de cablevisión a cobrarte la cuota y lo mandan al aire esto no puede ser entra a sacar el teléfono no, no, no no, no, basta no, no, no lo puedo acá abajo pero están con el teléfono todo el tiempo los interrumpen se desconsentan se desconectan ¿cómo? esto es una obra de teatro estoy un poquito con la presión baja no, no desayunaste porque sos vago ¿y sabés quién le hace? ¿y quién le hace? ¿y quién le hace? ¿el pante col? no ahora sí ¿y el café? ¿puede ser un café? ahí tenés te conozco desde el pelo a la punta de los pelos ¿sabés cómo me conoces? ¿y me quieres? porque la guardo sos vago en el fondo me quieres pero vamos a decirle a la gente la verdad sos vago reciente levantarse no, 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 no un segundito dejame terminar después dejame el derecho no desayunás sí no desayunás es verdad entonces venís a desayunar acá no, vengo a trabajar no, venís a desayunar acá y de paso hablás un ratito de deporte ya te conocemos a ver qué más y querés la ricota y el café bueno o sea, vas a desayunar doce y media mientras te hagan café desayunás a la una de la tarde sí, estoy muy desornado porque después almuerzo a las cuatro, cinco sos un desorden total sí, pero pará lo de vago no porque yo cumplo con mi horario laboral ah, de vago pero sí, la verdad la gente no desayunaste todo no desayuné ahí está estamos blanqueando la situación doce y veintiocho no desayunó por favor Mecha, ¿le podés traer un café? acá tenés ricota por favor cortate está bajando la presión tomá, acá tenés esta partecita te quiere Gustavo basta de teléfono siempre te digo que te quiere la tenía guardada de verdad basta de teléfono te quiere en serio por favor aparte mirá si me desmayo en vivo somos tete somos tete lo pasamos por todos lados y se realiza el programa se ve lo que sería mirá el del teléfono lo podrías hacer y se va de se va de ¿eh? para tener el streaming alto lo podrías hacer ¿quién te escribió? todos eh ya la verdad yo le veo a los hinchas de River los ojitos y le brillan sí le brilla la mirada al hincha de River porque volvió él volvió Marcelo Gallardo y va a asumir cuando el lunes bienvenido sí seguramente será el día de el día de la asunción de Marcelo Gallardo el próximo lunes después de que el domingo Marcelo Escudero dirija al equipo contra Unión en Santa Fe está todo dado está casi todo listo quedan detalles muy pero muy pequeños para que River anuncie formalmente que el muñeco arrancará su segundo ciclo la próxima semana pensando en el partido contra Huracán que por lo que me están contando va a tener River apenas para ese día entre 5 y 6 días de trabajo porque hay chance de que se juegue quieren más días de trabajo no sé o sea podría tener más días de trabajo se asume ahora pero como asume el lunes va a tener pocos días de trabajo claro con Huracán y después tiene talleres de Córdoba lo están viendo en YouTube lo están escuchando por radio quiero llegar al millón de oyentes epa porque entre los que tenemos en YouTube en el canal los que tenemos en la aplicación y los que tenemos en radio te digo no sé si no estamos cerca no sé si no estamos cerca ayer me escribió nuestro amigo Norberto Titín Queirolo que cumpleaños la hija y me mandó fotos de la fiesta en serio hablando de oyentes del exterior le mandamos un abrazo en Miami estará escuchando Marcelo en New York en Nueva York estará escuchando Benjamín en Houston ojalá que sí en Atlanta no hicimos amigos no recién llegábamos ¿cómo? nuestro amigo Reinaldo en Atlanta sí Gustavo Reinaldo Reinaldo Calomero ¿7K? ¿seguro? un amigo que hizo el Jarroch ¿7K? ¿se quién estaba? no, no lo recordamos ahora el Jarroch se suma todo esto y el otro chofer que teníamos en el hincha de Rosario Central el hincha fanático de Central el hincha de Central ¿te dijo algo de Miguel? claro y la sonrisa dibujada iba manejando con la sonrisa no y además claro ellos lo viven de manera particular porque se hacen amigos latinos entonces amigos de colombianos amigos de uruguayos y quería ganar la Copa América por ellos porque están en el día a día no es como nosotros que ganamos perdemos y nos consolamos nuestro amigo Tomasito bien Tomasito del restaurante pero porf no, no vamos a hablar escuchando Tomasito no tienen la menor idea de lo que es una radio nada nuestro amigo Fernando de Houston hincha de River fanático que está loco con la vuelta de Gallardo la verdad que no no, no, no porque son amigos de él hizo la personal no, esa era la noche que salía con con los otros amigos que salía con ESPN claro que nos abandonaba nuestro amigo de Fuego del Sur Pablito Vargas que ganas de volver que ganas de volver y comer de arriba hincha de boca que ganas de volver y comer de arriba y que querés panqueque o flan las dos cosas porque no pagábamos nada todas me acordás que queríamos compartir el postre que decías vos que no si quieren otro yo se los compro nada pero compartir no porque tengo hambre no sabe compartir el tipo es un verbo que no conjuga porque su hijo único vive solo no comparte nada salvo con Areta le podés traer por favor le podés traer por favor un café no decís nada de Pablito Maidana que nos invitó a Negroni ese restaurante excelente extraordinario con tragos y un sushi Pablito nos estábamos olvidando Negroni número uno de nuestro pilar que fue nuestro estudio Baires Gris ahí está café está muy mal de presión mecha acá tenés la ricota no no porque mejor del medio ahí tenés del medio es mejor ahí está porque no tenés nada seco ahí está metele te están siguiendo por el canal de YouTube te están viendo desayunar a las 12 y 33 está desayunando a las 12 y 33 ese tipo un vago total no se va a hacerse un café si diga después hay una pregunta a cerrar después si claro te digo esto Dani sabés que va a ocurrir con River y con Gallardo algo muy similar a lo que pasó en 2014 cuando terminó acordando con Enzo Francesco y su desembarco en el club para tener su primer ciclo porque desde que tuvo la primera charla con Francesco y en aquel momento hasta que firmó el contrato pasaron 10 días y ahora va a pasar algo similar charlas que van a desembocar en que en 8 9 10 días el muñeco recién ahí ponga la firma digo la firma es lo de menos señor la firma es lo de menos yo cuando arranqué acá cuando arranqué en otro después firmo arranquemos a laburar y va a arrancar ya está arrancada ya arrancó le van a dar las llaves del club de la escuela la canchita de tenis el monumental los vestuarios o no o va a haber un equilibrio ahí a la hora de decidir de consensuar vamos a lo difícil hasta ahora tomó buenas decisiones en el River Camp tomó buenas decisiones en el River Camp tomó buenas decisiones en el campo de juego de River tomó buenas decisiones en el que sea un gerente más que sea un técnico me parece barro y le fue muy bien le voy a hacer lo mismo perdón porque hasta ahora le fue muy bien cuando incluso a Bianchi el técnico más ganador de la historia del club en la última etapa le dieron la llave del club las cosas salieron mal pasó con Holland en Independiente es diferente otra cabeza me parece más empresarial porque Casardo siempre tuvo la llave del club más empresarial desde la primera vez tuvo la llave del club se lo ganó no 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 para para cuando él asume no tenía la llave del club bueno pero después con resultado pero no hubo corte no hubo corte no bueno pero él dice che yo quiero un campo de juego distinto la verdad le fue bárbaro porque después de Micheli consiguió el récord consiguió el récord más allá de Gallardo en el campo de juego de River nadie se acostumbraba y ganaba todos los partidos es otra etapa no no a ver digo que el River Camp lo que es el cambio que tuvo pero eso por Gallardo ¿eh? el River Camp por Gallardo por eso por eso él lo diseñó entonces no está mal y un tipo y un tipo que es millonario no porque yo no sé que se vayan todos que se vayan a Franchecoli que se vayan a Poncio y si va a decir todo Gallardo puede designar gente en las áreas no para de preguntarme la gente de River Carlitos que está poniendo paneles solares me dice ¿vuelve Juanfer? es de Racing Juanfer señor bueno si no fue Juanfer pero hasta diciembre del 25 le gustaría a él le gustaría hay que ver si River mueve alguna ficha pero Juanfer quiere volver lo que pasa es que Juanfer que va a decir públicamente lo matan los incharagos si el tipo dice quiero volver a River no aparte tiene un contrato con Racing hasta diciembre del 25 no tiene Mastantuno diferente a Juanfer para mí Juanfer no tiene una característica como Juanfer River tiene Mastantuno tiene Echeverry con lo que corre Mastantuno por la banda lo eléctrico que es más el pase de Juanfer y los delanteros que tiene sería fantástico ahora a mí no me gustaría hablar de Juanfer porque es un jugador de Racing aparte con lo poco que corre Juanfer no creo que con Gallardo juegue mucho bueno pero puede ser te voy a decir algo el Pulga escúchame el Pulga Rodríguez que crack bueno Pulga Rodríguez y Juanfer también ¿corre mucho? no yo se lo decía el otro día un tucumano Pulga Rodríguez corriendo poco te mete pase gol que antes no tenía si pero la diferencia llegó Pulga Rodríguez mirá quería argumentar llegó Pulga Rodríguez de nueve puntos sacaste siete no porque aparte te levanta la gente te levanta los compañeros pero pará viste el pase que le pone al pibe el otro día que hizo el gol que estaba en offside pero dos cosas no juega todo no juega todo el partido a los quince, veinte el segundo tiempo le pedís al doy ¿por qué no desayunás y te dejas de hinchar un poco? llévenlo pará pará con respecto a este tema es mucho más pero pará es mucho más eligieron una buena foto sonriente sonriente para que no pueda hablar lo que puede incidir el Pulga Rodríguez en Atlético Tucumán es mucho más que lo que puede incidir hoy Quintero en River porque los jugadores que tiene River no los tiene Atlético Tucumán no coincido pero está hablando de correr lo mismo quizá corriendo menos es importante igual para mí más allá de Mastantuno y Echeverry Juanfer tiene un pase que no tiene nadie obvio ¿me dicen que Peña había afuera y vuelve a la luz? ¿cómo va a volver si hoy River tiene un lío bárbaro ahí? no, si lo repescó a River no, no River lo repescó Dani no, no ojo que le escriben el tema es el teléfono de Baret habría que sacárselo ya directamente 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 hay que bloquearle la señal me dicen que va a buscar a Peña un inhibidor de señales si, un inhibidor de señales ¿podés asignar tranquilo a las 12 y 45? si ya rechazo entonces asume el muñeco el lunes y con qué poderes ¿qué decide él? ¿es verdad que le están buscando un lugar a Pinola y a Lux? a ver son muchos rumores Gustavo el tema es que no tiene conformado todavía el cuerpo técnico el muñeco nuestra definitiva si está armado ese cuerpo técnico no, no, no te explico por qué mirá todavía no está definido quién va a ser el entrenador de arqueros porque Tato Montes está con la reserva de River vamos a ver si lo... Tato Montes jugó siempre con él pero si Gallardo dice lo quiero a Tato Montes chao la reserva y va Barovero también el profe Marcelo Tulbovich que está en Nacional de Uruguay lo llamó el muñeco y no va a permanecer en el equipo de Montevideo o sea que falta un profe ahí otro preparador físico hay que ver por bueno el rumor de Barovero todavía no lo llamaron a Barovero es un rumor solamente Barovero no sabe nada todavía más que los rumores periodísticos después pero Buján y y Vizcay ya están adentro Gallardo Buján Vizcay listo tenés tres tenés Bernardo tenés a Cinelli no a Dolce César Cinelli Pablo Dolce Nahuel Hidalgo como videoanalista hay que ver si terminan confirmando a Jorge Bombichino como la cabeza del cuerpo médico eso nos tiene preocupados y lo que quiere Gallardo y bueno porque nos deja atender a nosotros Sandra Rossi yo creo que va a volver adentro el cuerpo técnico está armado es el de siempre olvídate puede haber un cambio solo claro un par de cambios va a haber porque hay personas que no van a estar por ejemplo el profe Turo Gritz que era el segundo preparador físico detrás de Pablo Dolce Dolce regresó anticipadamente de las vacaciones en el río de Janeiro porque hay reuniones de Gallardo con su cuerpo técnico sí y obviamente que están trabajando por separado que tiene charlas todos los días con Vito y que si no ocurre nada extraño el lunes es el día de la firma del contrato del muñeco en su segundo ciclo está todo dado para eso Gustavo bueno el lunes asumiría lo presentan el lunes sabemos a qué hora todavía no 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 porque River oficialmente todavía no comunicó nada pero si ya están listos los videos las fotos la gigantografía para poner el anillo del monumental reemplazando la de Michelis está todo listo a la espera de que se haga oficial el anuncio del club bueno quiere más refuerzos sí sí claro sí sí entre dos y tres refuerzos van a llegar a River con el muñeco pensamos pensemos que hace poco la dirigencia presentó a los refuerzos no Valentín Carboni ¿cómo se llama el otro chico de Carboni? Carboni Franco Carboni Valentín Gómez estaba ahí que no sabemos qué va a pasar el arquero Ledema Gattoni Gattoni Peña Biafore Vareiro sí pero van a poder jugar todos pero habrá más habrá más tranquilo habrá más entre dos y tres más porque obviamente la prioridad de la Libertadores Gustavo Viquier tratar de de conceder a River lo que busca River también con esto obviamente es un golpe de efecto para revitalizar un plantel que venía caído que venía con rendimientos lo que va a ser el día que juegue contra Huracán que vuelve Gallardo yo me acuerdo porque transmití la despedida yo transmití la despedida de Gallardo creo que ese día perdió el campeonato River con Central perdió 2 a 1 no perdió el campeonato pero perdió 2 a 1 con Central perdió la chance estaba yo en Central y ya te ves lo van lo van milagro te acordás porque te elegían los refuerzos aparentemente los dirigentes no vos no es bueno tanta emotividad en la previa de un partido ah que hacemos no nos emocionamos no no bueno le decimos a la gente o sea que vos augurás un futuro bueno para la franja de la huelga las celebraciones los homenajes los festejos no te digo porque después esos partidos se pierden ese partido contra Central que pierde de local increíblemente porque había mucho festejo mucha emoción después al ganarle a Racing el día que sale campeón Boca creo que con esos 6 puntos me parece que jugaba el segundo puesto te acordás que después Racing después Racing va a jugar a Abu Dhabi pero se fue después de ese partido si hubiese ganado con Central iba Abu Dhabi con Boca no hubo un lío ahí en uno de los regresos de Maradona a Boca le mostraron en una caja de regalos gigantes a las dos hijas y Maradona Maradona insultó Maradona insultó después insultó no le gustó porque dijo que durante 20 minutos no se podía meter en el partido esto es lo mismo esto es lo mismo las cuestiones emocionales en las previas o cuando se festeja un campeonato ¿qué hacemos? hay que tratar de hacerlo para después el homenaje la despedida si no el homenaje la gente se emociona igual la gente no lo vaciona pero en ese partido hubo como un reconocimiento también dirigencial a eso el último partido el último partido el fideó con la selección entraron las hijas y la jugó bárbaro sí estuvo muy bien el humorista estuvo muy bien después de ese partido con el central Gustavo hubo un último amistoso que fue el 22 de noviembre contra el Betis en Mendoza que fue el día de la despedida de Pinola 4-0 ganó River contra el equipo español después del partido de Boca de Racing y Boca Independiente claro el 22 de noviembre River jugó ese último amistoso ese fue el último partido ahí no se rompió nada en River ahí no se rompió nada bueno 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 te digo una cosa porque se fue a la sala llamativa el día este si Racing hubiese metido al penal el de Galván y el rebote de Oroz también generaba un lío en Independiente Gallardo quería ganar ese día se golpeaba en el pecho ah mirá fuimos para el frente pero si Racing daba la vuelta olímpica por ahí hacía un ruido en Independiente no la dio no la dio qué sé yo fenómeno y la dio el golpe fue en River porque vos te vas al micro te vas en el micro a tu casa viendo cómo está cortada la calle de hinchas de Boca que iban a los velicos a petecar una cosa son los jugadores la cosa es el técnico el técnico queda pegado como el que le regaló el campeonato por eso el técnico quería ir al frente como fue Monzón contra Gallego te acordás exactamente Monzón dijo yo voy al frente Newells Independiente decí que perdió Vélez sí con Arsenal perdido los puntos con Arsenal y salió campeón y salió campeón ¿no? sí bueno después ya te llamo para que me des el equipo de Escudero dale 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 quiero ir Volani con Arevalo porque hoy juega Boca hoy juega Boca un partido importante para por lo menos estar ahí estar arañando las posiciones de Copa tengo una muy buena noticia te lo doy ahora te lo doy fuera de aire llegó el inhibidor de celulares ¿vos te acordás cuando estábamos luchando con el parquímetro en Miami que no sabíamos si había que pagar o no pagar y vino un muchacho en cuero que resultó ser un gran amigo mío dueño de una parrisa acá en Buenos Aires que dijo no hay que pagar después de las 8 de la noche es gratis sí el viernes vamos a tener choris y papas fritas ¿acá? sí en el estudio de Gorriti señores qué noticia extraordinaria mi amigo Leandro Russo listo ahora sí ¿viste que era bueno? ¿tiene el restaurante cerca? sí después el viernes porque no hagamos nada antes porque después este tipo no trae nada entonces no digamos nada el viernes lo decimos decimos que tiene una parrisa nada más el viernes cuando vengan los choris después damos detalle o sea seguimos comiendo gratis eso es muy importante no cambia Miami o Buenos Aires tremendo 12 y 44 necesito hacer una pausa pero me llama Arevalo no sabe no sabe cómo es el ritmo del programa no sabe cómo es esto no sabe que esto es un cambio de ritmo promesas para más adelante cambio de voces claro no sabe lo que son silencios porque te acuerdas que Arevalo cuando él escuchaba un silencio se metía y Arevalo y MP le decía no es un silencio porque él radial claro es un silencio radial para darle más importancia a cada palabra pero él como si fuese un jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires ve un bache y lo tapa entra planta bueno podría no hay tanto bache tapado ¿no? se metió enseguida el tipo está tremendo está atento a todo no da puntadas pero hoy juega Boca señores hoy juega Boca con Banfield dame la tabla ¿cómo está Boquita? en el campeonato mal porque tiene 9 puntos está al décimo noveno 9 en 7 si fuera un campeonato de aquellos viejos de 20 equipos que quedaron en el recuerdo penúltimo estaría Boca y está a 9 puntos de huracán y en cuanto a la tabla anual ahí la situación está muy pareja porque todos los equipos están muy juntos Racing y River son los mejores de la temporada con 40 y Boca tiene 34 pero está en zona de Sudamericana 5 de Libertadores ¿River es el mejor de la temporada? con Racing 40 puntos ¿es el mejor de la temporada? sí ¿salió primero en la Copa Libertadores? sí ganó 3 campeonatos de Michele de Michele sí ¿está clasificado al Mundial de Clubes? sí ¿y por qué cantaban en las malas mucho más? es increíble y bueno ¿por qué no le pasás la tabla a los tipos? hay que ver porque yo estoy en mi casa en el living en el living escuchando en las malas mucho más sí yo digo chicos es como que si no tengo para comer y está la heladera llena ¿viste? está muy enojado el negro astrada con todo lo de Rive que yo lo sabía pero por respeto no lo quise hacer público pero lo que se hizo público habló de circo y habló del negro astrada poneme el corte es un referente buscame el corte ¿dónde lo dijo? dispiéndose vamos a buscar el corte ahora vamos a buscar el corte disculpame fue un día triste esto es un circo no me gustó el final cositas no digo todo para después escuchar el audio pero yo lo sabía porque tengo buen vínculo con el negro no lo quise decir por respetar el loco qué gran persona que es el negro astrada qué buen tipo y aparte dice la verdad qué tipo no pero no por esto solamente digo qué tipo noble que es el negro astrada qué tipo noble que es el negro astrada es así que conoce a Gallardo que conoce a Demichelli que conoce a Mundo River lo van a morir a Demichelli y opinó el circo romano lo calificamos nosotros bueno me podés poner a astrada lo que dijo no se va a poner al aire lo que dijo hace un rato ni espien porque creo que que en las redes este causó impacto está el hombre radio no me choques el auto uy no me choques el auto hombre radio y el otro lo dice para atrás pero por favor Alexis no 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 me va a chocar el auto que lo toque no 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 metelo atrás el mío lo tocó no pará lo que pasa es que nos está acusando por la radio y le estamos metiendo presión al hombre radio no no Marcelo lo toca lo toca lo tocó un poquito más pero te lo corro para atrás y hay un montón de espacio está jugando con nosotros mirá 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 lo tocó sonó el sensor no está jugando con nosotros tiene cámara así lo se propone pero tiene cámara por todos lados pero el auto mío escucha el auto mío va para atrás mirá el espacio que hay ¿lo enchufaste? lo enchufé ayer ¿sí? sí acá lo pudiste enchufar escucha me sentí Verstappen sí en boxes Mad Max vinieron seis vinieron seis técnicos mecánicos con enchufe todo abrieron el baúl el capó todo y no me lo enchufaron tenía menos menos que antes ¿no cargó? Marino Juan Pablo Cooperfield Juan Pablo Cooperfield me ensegués Fermín Fermín que no habla Fermín Jadel no Fermín no habla pero como morfa pero es flaco le dije ché enchufame el auto que me lo acaba de prestar la gente de Ford me prestó un auto 100% eléctrico lo pueden enchufar vinieron seis tipos mecánicos perfectos para en boxes el auto que te prestaron no tiene ni Batman no ni Batman lo tiene de verdad es espectacular y Bruce Wayne en todas las películas aparte no usan afta no usan afta si está manejando ese auto no choca acá la esquina choca acá la esquina quejate que ayer te dejé en la puerta choca acá la esquina olvidate pero por acercarte chocaste vos en Kramer no no ibas muy cerca yo te decía porque estás muy cerca la chica de Kramer te frené estaba muy cerca se puso en verde el semáforo se aceleró y frenó pero la culpa igual para tomar distancia viste que hay gente que frena en verde una cosa de lo porque miran el teléfono a que hora pedimos los choris y las papas fritas para el viernes a las 5 de la tarde ustedes sigan hablando ordenate vos a la 1 de la tarde se come se almuerza estás escuchando ruso no te digo porque a las 12.49 estás desayunando por eso te digo trata de ese día desayunar temprano a la 1 a que ruso le decís Marino Marino vos vos y él no me enchufaron en el auto no me enchufaron en el auto está corfi mira está haciendo cosas con la ventana porque aparentemente llegó alguien de recursos humanos y dijo no sube el auto y un ahí está el otro Fermín no no suena locura maneja todo en la madrugada ustedes a ustedes no me enchufaron en el auto mira vos todo mentira lo que hace Marino mirá Arevalo me das el equipo de Boca para esta noche y te llamo en un ratito para que me des novedades del plantel que está armando Riquelme porque se sigue armando el plantel a ver todo bien un abrazo para vos para los muchachos se ha convertido en un programa de gourmet en un programa de cocineros argentinos esto es de todo nos emocionamos hoy me dijeron que pasa por la panadería todas las mañanas venga el viernes Arevalo si quiere paso todas las mañanas por esa panadería de gente laburante que nosotros compramos la factura me las quiere dar gratis el tipo pero no vos sos un laburante y quiero pagar si es cierto me lo contó ayer bueno les damos les damos el equipo que probó ayer Diego Martínez y cuando vengan después de comer lo que están esperando les doy títulos porque se está terminando la novela de X Fernández vamos a hablar de Miramón y vamos a hablar de alguna cosita más que anda dando vuelta Romero en el arco Alvíncula Medel Rojo Blanco Ceballos El Chango Belmonte Pol Martegani llega y jugó anoche a última hora mira Hugo contaba alrededor de las 7 y media que no estaba habilitado y alrededor de las 9 cuando estábamos cerrando el programa llega y juega pobre Ramírez habilitado Ramírez jugó casi 90 partidos es una figura nominal del Boca Predio Sabani Menentiel hoy solamente Ceballos Ceballos del titular sí ¿no? de Boca Predio tenía un montón pero bueno están en los Juegos Olímpicos igual X no vuelve ¿no Martín? para todos esos temas a la una dale porque hay muchos temas y con la verdad porque te digo que escucho cada cosa hay que leer los libros muchachos los reglamentos hay que leer epa 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 como venieron todos mira que buena foto de Martín si sabe profe sabe donde es eso ¿no? ¿no? Maracana Maracana ahí voló la hueca y qué desatis eso después lo ratificaron al profesor ayer lo malo fue formado usted pensó que después de Independiente lo iba a romper lo echaron de Santo lo echaron de León lo echaron de Católica y lo están por echar de Barcelona lo echan de todo lado que va dame Banfield en este programa cómico la base del equipo sería la misma que empató con Talleres pero hay una chance que juegue el carnicero Hernández en lugar de Aranda o que juegue Jonathan Rodríguez en lugar de Cristian Núñez en la mitad de la cancha Sanguinetti Guillermo Enrique Maciel Aranda o Hernández Emanuel Insúa Zoraire Núñez o Jonathan Rodríguez Nacho Rodríguez Matías González Juan Pablo Álvarez y Mauricio Roldán cuantos pibes jovencitos ¿no? todo tiene que armar Munúa tiene que armar todo de nuevo Guillon Guillon el predio de Guillon 12 y 53 hacemos por favor una pausa